La última vez que pasó esto, subimos un porcentaje que ni te imaginas. Va mucho más allá de la forma de una vela semanal, bastante más allá. Son coincidencias que tenemos que buscar en el pasado. Evidentemente, lo que ha pasado antes no es garantía de que vuelva a pasar, aunque coincida. Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo porque es interesante. Por cierto, por cierto, tengo aquí unas cosas que nos han mandado los de PrimeXBT. Unas cajitas con algo dentro. ¿Qué sortearemos próximamente? Estaros atentos. Estaros atentos porque, oye, mola, está bien. Guay, que nos vayan mandando cositas. Bueno, son para vosotros, evidentemente. Yo regalan una me vale, pero me traigo una caja. Entonces, pues yo, por supuesto, para compartirlo con vosotros, que para eso compartimos todos. Buenos, malos ratos, de todo, pues bueno, para vosotros los jugadores y para los inversores sobre todo. En fin, bueno, decía Thomas Alva Edison que una experiencia nunca es un fracaso porque siempre nos demuestra algo. Y esto, claro, es importante porque si al final tienes esa experiencia pero no aprovechas, no eres capaz de, bueno, aprender de ella y vuelves a caer otra vez. Entonces, ostras, a ver, es algo que nos pasa muchas veces. Muchas veces son errores de conciencia, otras veces son errores simplemente de automatismo porque no estamos acostumbrados a una plataforma. Otras veces son errores de ansiedad, de voy a darle clic y en vez de darle a comprar le he dado a vender. Imagino que cosas de estas os han pasado a todos. Es normal, es normal. Pero lo que sí tenemos que intentar es buscar un punto, un punto en el cual esa experiencia genere en nosotros automatismos de alerta. Pero no con el momento en el que cometemos el error, sino mirar en vosotros mismos, previamente a cometer ese error, cómo estabais. ¿Cuáles son los síntomas que os han llevado a cometer ese error? Para eso es súper importante el diario de trading. Lo hablamos con los alumnos mucho, que por lo menos, hombre, el primer año o dos primeros años, llevarlo. Lo ideal es llevarlo siempre, pero por lo menos que a medida que vayáis creciendo, ostras, mirar atrás, ver cómo os sentíais en cada trade, qué error habéis cometido, tal, para luego corregirlo posteriormente. Es una recomendación que creo que cualquiera con dos dedos de sesera os va a decir. Bueno, importante. Bitcoins inconfiscables. Me habéis preguntado, ¿no? ¿Cómo narices puedo hacer que mis bitcoins no me los confisque nadie? En primer lugar, decir que si lo tenéis en un exchange, no es vuestro. No tenéis bitcoin. Lo que tienes en un exchange, no tienes bitcoin. Simplemente estás tradeando con ello, lo que sea, pero tú no lo tienes, lo tienes en el exchange. Con lo cual, ante cualquier bici, si tú das un poquito rara, te lo pueden confiscar del exchange. Cuidado. A ver, para que pase eso, tienes que haber hecho una muy gorda. Muy gorda, muy gorda. Es decir, porque tengas una deuda con la cierta de 500 pavos o de 1.000 o de 2.000, no te lo van a quitar. Si están fuera de España o de Europa. Pero, si has hecho una más gorda, pues vayas a saber. Vale, entonces mira a ver dónde metes tu dinero, si estás protegido o no estás protegido ante cositas. ¿Vale? Ahora, vamos a suponer que yo tengo los bitcoins, porque tengo un ledger. Tengo un ledger. Tengo por aquí, para tirar a basura, algún ledger. Inclusive empaquetado. Inclusive empaquetado. Evidentemente no los utilizo. No me dan seguridad ninguna. Su aplicación lee tus claves privadas. Pero, bueno, hay otras opciones. No obstante, ¿cuál es la única forma única de asegurarte de que tú cuando te conectas a Ledger, Ledger Live, que es muy bonito, es muy fácil, es muy sencillo, está guay, ¿no? Pero, incluso en la aplicación de cualquier otra wallet fría, cuando tú te conectas, lo primero que hace es guardar todos los datos en esa conexión. No penséis que ninguno de ellos lo hace. Lo hacen todos. Te digan lo que te digan. Lo hacen. Entonces, resulta que te conectas con un número de wallet a un servidor, a una, lo diré, a un nodo de bitcoin. Y ese nodo de bitcoin va registrando los datos de, ¿desde qué IP? ¿Cuál es la wallet? ¿Cuánto es la transacción? ¿Qué transacciones? Bla, 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 bla. Todo eso. Todo eso. Y encima de alguno, resulta que hace staking desde Ledger y cosas de esas. Me dejáis flipado. Me dejáis flipado de que estéis utilizando ese tipo de servicios. Bueno, chicos, vosotros veréis, ¿no? Cada uno es muy libre, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo ideal? Pues que no puedan tomar esos datos. Si no pueden tomar esos datos, no pueden identificar que Pepito con este número de wallet se ha conectado dos veces desde esta IP. Con lo cual, esta IP se la asignó a esta wallet. ¿Desde dónde más se ha hecho cositas esta IP? ¿O dónde más se ha conectado? Ah, resulta que esta IP se ha conectado también a Gmail. O sea, que esta IP que se conecta a Gmail con esta cuenta de correo electrónico, también pertenece a esta wallet. O sea, la huella digital que dejamos es tremenda. ¡No! ¡Yo no! Yo uso una VPN. A ver, cuidado con el tema de las VPNs. Porque si mañana hay un orden judicial, al servidor de la VPN le dicen, oye, las correlaciones, ¿me las das todas? Se las dan. No están encriptadas la mayoría, no son VPNs en condiciones, ¿vale? Cuidado con esto. ¿Doble VPN? Vale, venga. Te lo puedo empezar a comprar, ¿vale? Cuidado. Entonces, lo mejor, lo ideal, ¿qué es? Una guardería de estas. Esto es un nodo de Bitcoin. Yo mis wallets, lo hubiese chupado para que le hiciese un ojo. Es un mini PC de estos guardos, no tiene nada. ¿Vale? Entonces, yo, mis wallets se conectan aquí. No salen en una IP fuera. Dentro de la IP interna de mi red. Ya está. Nadie sabe cuándo conecta a mi wallet, qué he hecho, qué no he hecho, cuál es el número. Ni siquiera desde que IP me he conectado, porque, claro, estáis internos. Y nadie guarda ese dato, porque mi nodo no me lo guarda. A partir de aquí, cada uno que haga lo que quiera conveniente. En fin, venga, vamos a darle caña y listo. Venga, comenzamos. ¡Venga, vamos a darle caña y listo! Cayó, se apoyó en la zona y está intentando recuperarlo. Retesteo. Pierdo, hago pullback. Después de un pullback, ¿qué tenemos? O sigo para abajo o rompo y vuelvo a intentar hacer un doble techo. ¿Sí? Venga. Doble techo o máximo superior. Pero dado el punto en el que estamos, yo lo veo complicado. Lo veo complicado. Puede ser, por supuesto que sí, ¿vale? No voy a decir jamás de este agua no beberá y ni este cura no es mi padre. Además, la vela de diario no es mala. Pero esto no es cómo empieza el día, sino cómo acabe. Bien. Vamos a los futuros del CME que cerraron en 61.100, según nos dicen en una hora y cuatro horas. Así que, bueno, 61.100 que es una zona de resistencia. ¿Por qué? Porque es toda esta línea, ¿vale? De soporte, 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 perdida. ¡Buf! ¿Vale? Entonces es una zona importante. ¿Vamos a pasarla? Pues no lo sé. Tiene pinta en principio de que sí, de que podemos pasarla. 60.100. ¿Dónde estamos en el mercado de spot? 60.100. Y esto mola. Esto mola. Estamos a ver si compramos un poquito ahí por ahí abajo. Eso está guay. Bueno, en principio, esta línea naranja, ¿vale? 58.000, por un lado, sería bastante buena, que es este apoyo que tenemos aquí, por un lado, y este cierre que tenemos aquí, ¿vale? Este cierre, apoyo, a partir de aquí fue una resistencia en toda esta zona, hasta que ya se logró alcanzar. Entonces, un movimiento de este mínimo que hay aquí con este máximo, que es en rango horario más pequeño, también es súper importante. Entonces, la zona entre esta línea verde que tengo aquí, que son los 59.400, ¿vale? Y esta naranja que tengo aquí son 58.200, 300, ¿vale? 58.300. Esa zona debería de actuar como soporte. Si perdemos esa zona, buscaremos un mínimo inferior, ¿vale? Está por aquí abajo ya, un poquito más abajo. Perdón. Bien, dicho esto, vamos a la chicha, a la limonada, a esa cosa que yo sé que os mola. ¿Y dónde lo vamos a ver? A esta gráfica, no. Y vamos a ver la vela semanal, como es evidente. Yo creo que todos estáis intuyendo que vamos a ver la vela semanal. Y diréis, joder, es que es una vela martillo. Y una vela martillo, ¿qué pasa después de una vela martillo? Joder, aquí tuvimos una vela martillo, ¿vale? Y, oye, subimos un montón. Bueno, esta semana, fíjate, aquí va la siguiente semana bajamos un poquito, pero luego un siete y pico, casi un ocho. Luego subimos tres y pico, esto fue prácticamente un siete. Más y menos estuvo bastante bien. Pero no es eso lo que busco. Además de buscar una vela martillo, me da igual que sea verde, que sea roja una vela martillo en condiciones semanal, buscamos que haya ciertos puntos en común con otras partes, ¿vale? Esto lo digo basándonos en un análisis positivo. Pero todo lado positivo también tiene su lado negativo. Ese lo veremos mañana. Hoy no, mañana, al que llamo criptosusto. Criptosusto, el último criptosusto que publiqué fue el de diciembre del 21. Así que, bueno, tampoco vamos a hacer hincapié en aquello. Bueno, ¿vale? Creo que queda bastante claro lo que buscamos, más allá de una vela martillo. Porque aquí tuvimos otra, y fijaros el subido en que pegamos, súper importante. Y pues esta velita. ¿Qué pasó? Que tuvimos subida una mini corrección, que hubo un 20% aquí. Y a partir de ahí, esa vela martillo, y nos fuimos para arriba. En este caso, vela martillo, vela roja y un poquito para arriba. Si empezamos a ver ese tipo de velas, vela martillo, fue roja y subidón de un 27%. Importante. Aquí tenemos, bueno, una doji con una subida. Hay un poco de todo. Buscamos en mercados alcistas, sobre todo. ¿Vale? Podemos decidir, porque aquí tenemos una... Vamos a quitar... Y vamos a irnos a otro... Aquí. Bitstamp, que tiene más antigüedad. ¿Vale? Aquí tuvimos una vela martillo. Reposamos un poquito y subimos mogollón. Pero yo no busco eso. ¿Vale? Yo busco más coincidencias aún. Entonces, como sabéis, yo siempre he opinado que este ciclo no se parece a este, ni mucho menos. Se parece a este. Bien. Entonces, el otro día ya os dije que yo pensaba que estábamos sobre esta zona, más o menos. ¿Qué pasó en esa zona? Pues en esa zona tuvimos una caída con una vela martillo. Que luego, la siguiente fue roja, curiosamente, como la que hemos visto antes. Y a partir de ahí, nos pegamos un subidón. Pues eso. Desde los prácticamente 600 dólares hasta los 20.000. Un 3.231%. ¿Quiere decir que esta vez vamos a subir lo mismo? Ni de coña. Yo no lo creo. ¿Vale? Ojalá. Pero yo no lo creo. Veníamos de una caída importante. ¿Vale? Aproximada del... A ver, vamos a ver qué lo vemos ahí. Del 37%. Más o menos. ¿Vale? En este caso creo que llevamos un 33, ¿no? Más o menos. Vamos a ver. ¿Cuánto es? Un... Sí, un 33. Vale. Algo similar. Entonces, ¿qué más coincidencias tenemos? Bien. Un RSI por encima de 50. Y, bueno, pues después de... Habíamos tenido unas correcciones. Veníamos de una corrección. RSI por encima de 50. Y empezamos a pegar binanzos. El estocástico abajo del todo. En torno a 4 puntos. Llegó a bajar aquí en hasta 2 puntos. ¿Vale? Pues en este caso tenemos también un RSI por encima del 50%. Después de una corrección. Y un estocástico en... Inclusive más abajo. ¿Vale? Un punto. 0,81. ¡Ostras! Son muchas, muchas coincidencias. Son muchas coincidencias. Y para mí, son las cositas que voy buscando, ¿no? ¿En qué puntos nos podemos encontrar del ciclo? Para mí creo que el punto del ciclo es bastante claro. Además, esto se produce como 3 meses posterior al halving. Más o menos lo que nos ha pasado aquí. 3 o 4 meses fue. 4 meses, creo. Entonces, bueno, yo creo que más o menos algo así hay. Ahora bien, el yin y el yang. El bien y el mal. La luz y la oscuridad. Esto tiene una cara B también. Posible. ¿Qué la vamos a ver hoy? No. Mañana. La veremos mañana. Mañana y mañana además, aparte de ese equipo de susto, vamos a sortear... ¿Cuántas tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, tengo unas cuantas. Vale. Pues mañana vamos a soltar 4 paquetillos de camisetas de PanXBT. ¿Para los que...? ¿Para quién? ¿Para quién? Para los que comentéis este vídeo. Comentéis este vídeo y me comentéis sobre lo que acabamos de ver. Me interesa lo que acabamos de ver. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que esta vela semanal es potente? Yo creo que sí, que es muy potente. Pero que todavía no podemos decir, esto ha terminado. Y lo voy a explicar mañana con el cripto susto. Bien. También para todos aquellos que... Oye, yo mira, no tengo tiempo para formarme o no quiero formarme, no me da la gana. Pero quisiera, quisiera de alguna forma también acceder a ese conocimiento en forma de trabajo de ganancias. Pues ya os diré también cómo lo podéis hacer. De momento no. Ya os lo diré. Bien. Dicho esto, vamos al análisis que nos concierne en el corto plazo. Importante que ahora mismo vamos a ponernos aquí en una hora. Estamos en los 60.156. Estamos 1.000 dólares por debajo. Creo que tendremos que venir a probar este mínimo, inclusive esta zona que tenemos aquí. Volver a probarla. La pasamos. Fijaros cómo aquí pasamos. Nos apoyamos y seguimos a la alza. Fuimos a tocar ese máximo y vinimos a probar esta zona que habíamos estado aquí como zona de soporte. Pues hemos hecho un máximo descendente y volvemos a probar esa zona. Si la zona es buena, y a lo mejor al tener un gap por encima, puede darse por buena. Tenemos el estocástico cruzándose a la alza. Bueno, tenemos una serie de cosas que son positivas, ¿vale? Para eso. Pero también tenemos nuestro resi que puede llegarse todavía a una zona de sobrecámpora e irse más abajo. Ahora, fijaréis, os fijaréis y veréis que aquí tenemos una línea punteada verde. ¿Por qué tengo esa línea punteada verde? Que fijaros que sale prácticamente de la nada, de esta velita que hay aquí. Y se apoya una vez y va arriba, se pierde y hace de resistencia y nos vamos abajo. ¿Qué es esa línea punteada verde? Pues algo que creo que deberíais de tener en cuenta siempre cada fin de semana. Es el punto en el que nosotros hemos cerrado cuando los futuros del CME han cerrado. Es decir, me interesa esta vela y es la vela de las 20.00 del viernes. Pues ahí es donde tenemos que ir nosotros. Si aquí tenemos la vela de las 20.00, pues nosotros deberíamos de ir... Bueno, esta es la de las de 4 horas. La 22 en realidad creo que era. Sí, 22.00. Y ver dónde estábamos nosotros al cierre de las 22.00. Pues nosotros al cierre de las 22.00, es esta velita que hay aquí verde. Lanzamos nuestra línea de puntitos. Y oye, curioso, ¿eh? Curioso como pasamos por encima, estamos tonteando, pasamos por debajo de resistencia, vuelve a ser soporte a la resistencia. Nos pasamos el fin de semana tonteando por una y por otra. Son trades para aprovechar, para aprovechar. Entonces yo digo, ¿eh? No sé, llamarme loco, pero bueno, yo procuro hacerlo así. Simplemente os lo cuento y luego ya cada uno que tome sus propias decisiones, que son nuestras. Bien, dicho esto, de momento un mini soporte tenemos aquí en esta línea verde, los 59.350. Un soporte más importante lo tenemos un poquito más abajo, en 57.000. Resistencia, está clara, ¿no? Creo que está en los 62.400, este máximo que hicimos aquí, está en los 2.400, 62.500. Una vez que lo rompamos, pues ya podríamos pensar en los 66.000, más o menos 65.000, 750. Por otra parte, el total market durante el fin de semana, pues ¿qué ha pasado? Ah, bueno, vamos a ver primero aquí, perdón. Disculpadme, este canal que estábamos llevando desde hace tiempo, vamos a quitar esto, que ya esto ya no es una zona de resistencia ni en nada. Vamos a, bueno, a estos máximos no los voy a quitar, los voy a dejar. Eh, vemos cómo esta zona, línea punteada, que es el 50% del canal, cómo fue una zona de apoyo, de resistencia, de resistencia, ahora mismo lo hemos perdido, está siendo una zona de resistencia. Pasarlo es súper importante. Si no lo pasamos, ¿qué pasa? Que en todo este esquema lo que hacemos es un mínimo descendente y lo que vendremos a probar van a ser estos mínimos. ¿Bien? O sea, que a partir de ahí, tenerlo en cuenta. De momento importante, la media de 50 y la media de 200 que están aquí cruzando, es haciendo este cruce de la muerte, nos están haciendo de resistencia. Clave, pasarla. La media de 200 está en 62.100. También hay que pasarla sí, sí o sí. Eso es el primer objetivo para el que sea alcista, evidentemente. Y el total market, por su parte, pues está en una zona muy, muy similar, porque si tirásemos un canal paralelo, ¿vale? De donde más o menos está trabajando, pues podemos observar que estamos también en ese 50% del canal, que fue soporte, que fue resistencia, que fue resistencia, que fue soporte, pues estamos también en él, ¿vale? O sea, es todo lo que hace Bitcoin, ya sabemos lo que hay. Zona de resistencia, si somos capaces de pasarla bien, si no, pues iremos a, por lo menos, en esta línea de tendencia, volver a apoyarnos, no sabemos dónde ir a la mecha, pero más o menos los precios ya lo iremos viendo. En la línea de RSI, vemos cómo también estamos intentando romperla, no lo conseguimos. La dominancia de Bitcoin que se dispara, la tenemos que ya ha rozado, bueno, ha rozado, ha tocado la línea de tendencia, pues esto es una zona, no es un punto exacto, y está ya dentro de nuestro círculo de la muerte. Si lo pasamos, ya sabemos, a la zona de 63,5. Muy buena zona, excelente, eso ya sé. ¿Por qué digo que sería muy bueno? Porque cuanto más arriba llegue la dominancia de Bitcoin antes del bullrun, más vamos a lograr subir en precio, no solo Bitcoin, sino también las altcoins. Tenerlo muy en cuenta. Bien, ¿qué es un poco lento? Sí, el dólar de índice vamos a ver cómo va la semana, y por su parte las altcoins, vamos a ver el fin de semana. El sábado no se dio mal, estuvo un poco paradito, y el domingo, por ejemplo, Tom también está retrocediendo. Vamos a ver si busca hacer doble suelo, simplemente es un retroceso para ir mañana a la alza. Un poco de espera, de qué narices pasa. O sea que bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Pares Bitcoin? No, pares USD. Y tenemos en la parte más, ahí, más positiva. TUSD, que no sé qué coño es. Ah, Titer, joder, estoy de tonto. No me interesa. VR, Anfi. Tacatás, igual después de su caída a los infiernos, intentando recuperarse, Melo sube un 436, que lo sigue haciendo muy, 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 muy bien. Después de tocar estos máximos anteriores, de momento no ha podido. Se hace un mínimo descendente, pues ya sabéis que nos va a pegar otra oportunidad, más o menos en la zona de los 00128. VLZ, NACA, 361. Bien, intentando hacer una zona de suelo, buscar un suelo. Donde ya fue una zona de soporte, buscar un suelo en él. EVT, A0, Melon, un 276. Bien, Melon con las cosas que hace. Es tremendo. Tenemos Neblio, que nada, que no sale del hoyo, vamos ni para atrás. POM, 216. BIM, 1,87, que es poca chicha. Bueno, estoy intentando ahí igual encontrar una zona de suelo y ya poca chicha en realidad. Ahí no hay mucho que rascar. Es decir, no estoy parado. POM también. ¿Están en positivo? Sí. Bueno, eso va a tener en cuenta. Litecoin, Vibrate, poca cosa. Vamos a la parte más negativa, que son lo primero, los cortos de Bitcoin, que ya están cayendo, ya están en la zona del 50% del canal anterior. Tenemos un fake out, señores. Es un claro clarísimo. Y bueno, pues de momento se vienen abajo. ¿Por qué? Pues porque la vela semanal es muy potente. Y a lo mejor durante los primeros días de la semana pues tenemos movimientos potentes dependiendo de cómo cierre. Vamos a ver cómo cierre la vela, porque esto es súper importante. En la parte más negativa tenemos OrdiSwap, Noodle, Matrix, TIA, SEI, HNT, SHY, OKT, PIPOL y STORG. Con un 6.68, una moneda que se comporta técnicamente muy, muy bien y que da gusto tradearla. RIF, Lina, HTR, Nier, un 5.38. Bueno, intenta romper esta zona de resistencia, de momento no ha podido. Tendrá que bajar a recoger dinerito para coger chicha y subir, intentar subir. TONG, que ya lo tenemos por debajo del 5%. RENDER también está por aquí. FED, STX, 4.76. Bueno, pues ahí está. Tenemos pendiente, por cierto, de ver el análisis de un par de criptomonedas que me habéis pedido. No os preocupéis porque mañana lo vamos a ver. ACRO, LUM, Crypto.com, GAS, COTI y CASPA bajando un 4,5%. Bueno, está muy cerca del máximo histórico, de las que mejor se están comportando. POLIS, ICP. Intentando buscar una zona de doble suelo. Fijaros que muchos están teniendo un dibujo de este tipo y si nos dibuja un doble suelo, la clave va a estar donde, además de no perder por mucho esta zona de suelo anterior, va a estar aquí. Una vez que pasemos, justo ese vértice. Ese vértice. Si no te atreves a entrar porque no lo tienes claro, cuando veas que pasamos este vértice, una entradita, ¿vale? Y ya te coges hasta la siguiente resistencia que la tenemos ahí, es un 35%. Haciéndolo a toro pasado. Haciéndolo a toro pasado. Si lo haces antes, pues bueno, eso ya depende de cada uno. La comprensión que tengas sobre el análisis técnico, qué hacer y qué no hacer. Si tenemos un cierre por debajo, un poquito por debajo, es decir, un suelo descendente y un RSI ascendente, tenemos una configuración alcista. Bien. San Pepe, un 4,27, que también está dando sus zonas de soporte. Termina de cerrar un suelo. Vamos a ver si CAE hace doble suelo y hace un dibujo parecido. Ordi, Wasp, GMT, Mina, Lineware, Bitcoin, Cash, también anda por aquí. A la baja un 4 y pico por ciento. Tiene que romper esta línea de tendencia nuevamente, que ha volvido a entrar. Bueno, pues en el momento que la rompa, intentaremos ir a buscar esos 444. Solana, 4% la baja hoy, de momento, esa zona de, bueno, vamos a cambiarlo, no venimos a la plantilla, le ponemos resistencia. Y esa zona de resistencia, de momento ha venido, ha tocado, no puedo, bajó, buscó dinerito. Importante, hacer un mínimo ascendente. Que viene y hace doble suelo igual que el dibujo que estábamos viendo antes. Bueno, pues entonces, la cosa no iba a estar tampoco nada mal. Nada mal. Tiene que ser un doble suelo obligatoriamente a la misma altura, no, puede ser incluso más abajo. Y luego ya salir arriba. No pasa nada. A ver, hasta cierto punto, es decir, no puede ser que se venga aquí abajo. ¿Vale? INJ hondo, un 4% y rebotando desde la zona de soporte muy clara que tiene. Ahí está pico y pala. Bien, vamos a terminar, a ver esta semana, estos señores qué deciden hacer. Súper importante, estamos en una zona de resistencia. Podemos hacer una vuelta atrás, pullback, para luego intentar romperla, buscar dinerito. Vamos a ver cómo abren, porque la semana pasada no fue nada mala. Recordemos que el viernes, vamos a ver si está en los datos correctos. El viernes, cerramos con compras en rojo. Bueno, básicamente, porque bueno, aquí tenemos a Fidelity, Bit, Bit y Grayscale, que vendieron bastante, el resto muy planos y bueno, pues como siempre, como siempre, BlackRock un poquito alza, pero no fue una semana, parecía que arrancaba bien, pero no terminó de, bueno, de configurarse una buena compra. Aunque las ballenas, cuidado, las ballenas la semana pasada, compraron un montón y retiraron un montón de los exchanges. Así que liquidez fuera de los exchanges. Esto es muy positivo. Bien, vamos a terminar con Bitcoin. Como siempre, Bitcoin en una hora. Estamos dentro de todo este que era, que era el gap que teníamos que cerrar. Ya se ha cerrado, pero bueno, como es una zona en la que estamos peleando bastante, lo vamos a dejar con ese color verde que te quiero verde. Y pienso, pienso, que a lo largo de la noche vamos a ir escalando, escalando, llegaremos más o menos a que no genere ningún gap o nuevamente. Aunque llevamos dos semanas, la pasada y la anterior, ya habéis visto los pedazos de gaps que se han generado. Creo que esta semana hay consenso para que no haya gap. Y bueno, a partir de ahí, Dios dirá, Dios dirá. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.